Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy os enseñaré cómo completar las misiones del 1 al 7. Bueno, sí, las viejas. Y ahora sí, empezamos con la primera misión. La primera misión, bueno, la primera ya se pone difícil. Lo que tenéis que hacer es hacer un parkourcito, pero cuidado, pero cada checkpoint que paséis se volverá mucho más difícil. Así que os voy a dar un buen ejemplo de cómo hago el parkour y esas cosas para que veáis cómo funciona. Vale, voy por allí, voy por allá. Y bueno, vamos por aquí. Pam, pin, pum, pam, pum, pin. Bueno, pero no os arriesguéis de pasarme el doble bloque. Y ahora sí, vamos en la segunda misión. Bueno, que os encontraré dos mechas. El resto, si quieres, lo veis en otro tutorial porque yo no recuerdo mucho cómo encontrar esas mechas. Pero la de la roca, pero hay una de roca. Pero bueno, a ver que si se cargue, es que es un poco lento. Es que se carga un poco lento. Y hay que esperar un poco. A ver, a ver, si se carga este, esta misión número dos que no carga mucho. Ya está. Información. Los tesoros están escondidos por toda esta isla. Encuentra dos y se las recomiendan. Realmente hay cuatro recompensas ocultas. Entonces, os he dicho que yo recuerdo dos. Así que, bueno, vamos a seguir. Vale, a ver, a ver cómo salgo de esta casa enterrada de arena. Mira, listo. Vale. El primero que voy a buscar es el mecha de roca. Que está en una montaña. Sí, en una montaña, chicos. Vale. Y está algo camuflada, pero bueno. Yo la busco. A ver si la encuentro. Si la encontráis. Decídmelo en los comentarios. Y ya habéis hecho esta misión. No, aquí hay un ladito. No quiero nada. Vale, voy por aquí. Y a ver si me encuentro con el mecha de petra. Que debería estar cerquita. De por aquí. Y a ver si la encuentro de esta mecha. Porque las mesas están algo ocultas. Están algo ocultas y esas cosas. Pero bueno. Bueno, no, no. En esta parte de la montaña no está. Es que no recuerdo mucho por dónde estaba. A ver. Si está por aquí. En esta parte del mapa. A ver si encuentro esta. A ver si la encuentro de esta. A ver, a ver. Aquí hay un huevo. Aquí hay un huevo, chicos. He encontrado un huevo. He encontrado un huevón. Bueno. Es un huevón. Y este. ¿Qué hace un huevón aquí? Bueno, eso no importa. Lo que importa es a los mechas. ¿Qué es esto? Bueno, a ver si he encontrado una mecha. ¿Qué es esto? Por allí. Tengo un huevo. Tengo un huevo. En, no, no. Aquí está. No lo veo. Bueno, es que, no, bueno. Al final no sé por dónde está. Mejor mirarlo en un tutorial en el segundo. Bueno, así que vamos a la misión número 3. Pues, a ver si se carga, nos vamos a la misión número 3, al cielo, y ganaréis el ángel A ver, habrá unos castellanos, pero bueno, y ya está, sigo a la cima para, para obtener el mecánico, vale, es un poco tarde, las escaleras, pero la advertencia que habrá unas, unas escuelas más rápidas, las grandes y estos desaparecen, así que, hay que mirar muy bien si es un escalón o no, si son doble, bueno, es que son muy rápidos, también ahí sale descaso, pero bueno, a ver si os enseño como son los escalones grandes y si llego desde la cima, más o menos, porque más o menos aparecen, a ver si aparecen estos escalones, a ver si aparecen los escalones, mira, ahí está el escalón, que os digo, y solo hay que subir, en la cima y todo, así que, vamos a la misión número 4, que es, sobrevivir a Goku durante 50 segundos, y ganáis el agente rama, es difícil de sobrevivir a este Gokucito, porque no, se nos llena el Gokui Goku, así que bueno, si estáis bien alejados de lo suficiente, podréis ganar, necesitas 35 segundos para conseguir esta bomba de energía, y detengo de sobrevivir, no va a aumentar, el reinicio, no va a parar, 3 millones, sobrevivir a Goku por 35 segundos, para obtener la bomba de energía, bueno, aquí estoy bastante lejos, antes eran como 50 segundos, más o menos, bueno, eso va a ser easy, porque ya está muy lejos Goku, bueno, pero con su poder se va a acercar a un poco más, vale, estoy bien, pero si no tenéis que sobrevivir a Goku, si estáis muy lejos de él, es que hay probabilidad de que ganáis, y ahora vamos a la número 5, a ver, el Foxcracker, hay que volver, nos vamos a misiones, y el laberinto del Minotauro, hay que escapar de este laberinto para ganar una guaitaña venenosa, y bueno, ya estamos en el laberinto, pero como los criatóres son tan listos, así, si miramos arriba, no hacemos trampa, X3, mmm, aquí, el Minotauro fue, me ha matado el Minotauro, X3 me mató el Minotauro, el Minotauro es bastante rápido, así que hay que intentar esquivarlo, vale, aquí no estaba la salita, no le paso por aquí, Minotauro, le acabo de hacer, bueno, yo lo llamo así, Minotauro, X3, a ver, más o menos, y va por ahí, dice que sí, sí, pero, si te encuentro un minotauro, ya se pone el XT, vale, aquí no es, a ver si encuentro la salita, XT, nada, aquí, aquí si veis un poco difícil de completar este laberinto, madre mía, sí que es largo el laberinto, pero bueno, es causa de suerte, chicos, sin encontrarse la salida, vais a ganar la guaitaña venenosa, y bueno, bueno, ahora vamos al, al quest número 6, ya estamos cerca, tengo que pasarse, a ver, a ver, y la inversión alienígena, la misión, mi misión favorita, XT, me gusta demasiado esta misión, en serio, me gusta mucho, y os diré por qué, lo que tenéis que hacer es vencer al rey alienígena, con esta pistola, pero también puedes ver, matar a otras alienígenas, o también esquivarlas, pum, 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 y de una bala mueren, pum, 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 Vale, los muertos de golpe, jajaja, han muerto, poing, yiii, ay, casi, maldición de verdad, no, ataca, ataca, ahí está, muertos, a ver si es muy bien, no, maldito brazo esto, po, ouch, ouch, ¿qué me está haciendo daño? Bisle, alguien me ha hecho daño. Creo que voy a ver el juego, chicos, equiste, 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 a ver si lo consigo otra. ¡Pum! ¡Cata, cata! ¡Uy! ¡Ay, me dio una torta! Creo que voy a ver el juego, chiquiste. Me espera que me salgo y vuelvo a entrar a la misión y os enseñaré. Bueno, a ver, nos vamos a la misión número 6, tucu, tucu. Vamos a ver, no voto, si es 1000, aquí es D. Perdón, es 1000, 500 o 15.000. Bueno, y estamos aquí de nuevo, espero que no bloquee de nuevo el juego. ¡Uno, me dio! ¡Pum! Yo mato, ¡pum! Bueno, a veces es difícil de esquivar a los aviones. Pero os recomiendo matarlos, mejor a veces esquivarlos. ¡Pum! ¡Ay, por fin ya llegó! Y ahí está el Omni Gigante. Vale, todo aquí, mi genio. Vale, avanzamos, es un poco lento de llegar. Y cuando entremos, ya veréis qué épico va a ser. Un Super Saiyan. Es Brawly XD. Un alienígena Brawly XD. Eso va a ser épico, papus. Vale, ya está, el de memes. Lo que tenemos que hacer es disparar al rey. Y vencer a alguno de sus escuaces para no que, para que no nos moleste. No hay que morir, ¿vale, chicos? Vale, hacemos... ¿Vale? Hacemos con unos escuaces... ¿Vale? 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 Como veis, les estoy quitando mucha vida. Y unos disparos más. Y como veis, he matado al rey alienígena. Y ganaréis este premiazo. Y ahora vamos a la última misión que os voy a enseñar. La Quest 7. Un volcán X, ¿eh? Y nos vamos a escapar el volcán. Difícil. Otro difícil. X, ¿eh? Todos son difíciles. X, ¿eh? X, ¿eh? Y lo que tenéis que hacer es... Es hacer el parkour lo más rápido posible. Pero si os caeis, vais a perder. Y si ganáis, vais a ganar. Pues una recompensa para que vayáis un poco más rápido que el normal. Pero, bueno. El Godly... El de velocidad Godly es mucho más poderosa, pero bueno. Vale. Saldrán esas rayas. Pam, pam. Aquí no hay que caerse. Pam. Aquí hay que hacer equilibrio. Pam, pam, pam. Vale. Esquivamos por acá. Como veis es difícil de completar. Pero como veis yo estoy acostumbrado. Me acostumbran volado. Vale. Y ahora subimos. Y... Aquí es el final del parkour. Es bastante difícil, pero es posible hacerlo. Y aquí tenemos la lava coin. Que va el doble de rápido que el normal. Si moriste, se espera a que la lava vuelva a pasar. Y ya. Esa era una tos. Perdón chicos, yo tengo algo de tos, pero bueno. Y esa fue la última misión vieja. De aquí. Bueno chicos. Bueno, espero. Bueno, aquí. Me voy. Bueno chicos, espero que hayan gustado mucho este vídeo. No os olvidéis darle like al vídeo. Suscribiros al canal. Y darle la campanita de notificaciones. Adiós.